¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama La Tierra Media Sombras de Guerra y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Muchas gracias a todos los que dejaron su apoyo en el capítulo pasado, de verdad, muchísimas gracias Sigan dejando ese like, ese comentario en muestra de apoyo de la serie para que la sigamos subiendo continuamente Y la llevemos hasta su final, que la serie no sea cancelada sino que llegue de principio a fin Porque la verdad es que está muy buena, ve nada más esa cámara lenta, ve nada más esa cámara, me gusta, me gusta Pero bueno, vamos a continuar, eh, 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 apágate, apágate, apágate mono Se estaba chicharrando el mono, bueno, alguien pidió un talion a la barbacoa, ahí está Talion a la barbacoa, talion asado Ahora, según recuerdo, despejaré el área para rescatar a no sé quién, al sargento Sí, 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 según recuerdo teníamos que seguir a esa chica que dice que nos va a llegar hacia donde está su sargento Que porque le están dando en la torre, que por menso, que porque se quiso meter contra todos los orcos él solo Y pues, baboso, baboso lo están matando, ¿no? Baboso lo están, ¿qué? ¿No le reventé? Ahí le reviento, ahí le reviento Ahí está, adiós, adiós, cabezón Adiós, cabezón, ¿otro? 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 Ahí va otro, otro más que va a perder la cabeza Así esto es mucho más fácil, ya Me dicen que siga Idril, ¿dónde está Idril? Idril, 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 ¿a dónde? No te me vayas, no te miren Mira, los surcos ya están corriendo O sea que no tengo que ir despejar toda la zona, sino que nada más tengo que meterles un susto Si las fuerzas de Sauron consiguen la Palantir, la Tierra Media compartirá el mismo destino La Palantir ¿Qué es la Palantir? ¿Qué es exactamente la Palantir? No lo sé, despeja el área Bueno, bueno, me encargo de este gordito de aquí Me encargo yo de este gordito Ya, muerto Bien, gracias, gracias Salto y me posiciono Y luego a este salto Y... Patadas y de todo Este martillazos le meto ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Ah! El infeliz este El infeliz este ¡Listo! Vas a perder la cabeza, hermano Lo siento Lo lamento Pero así son las reglas ¿De veras? Sí, ahí decía Rómpele la cabeza al arquero Y ya lo hice No sé que ya perdieron la guerra, ¿no? Prácticamente La ciudad está sitiada completamente Ya no hay nada Que ellos puedan hacer Oh, mira Los arqueros se van a reventar a todos esos, ¿no? Por favor, míranme que sí Si no, yo les ayudo Si no Ok, ok, ok Bueno Yo me iba a quedar a matar a esos que estaban ahí Pero Si dicen que no Entonces, ¿no? Tenemos que seguir a Idris y las fuerzas Que no sé No entiendo cómo es que corre tan rápido Me dan permiso Estoy en una misión ultra secreta Por favor, quítense de aquí Ok Bueno Despejar la zona Otra vez Otra vez Le reventamos la cabeza Hijo de su madre Me llegó uno por la espalda Pues, ¿qué te crees, mono? ¿Qué te crees que tienes el derecho para Este? Ya Va a perder la cabeza Y se acabó ¿Ya con esto? Vámonos Seguirá a Idril Solo tengo que matar a dos Solo tengo que matar a dos Ya con eso Mira, ahí se va corriendo Y se va corriendo Lo ven, lo ven, lo ven Tengo que alcanzarlo Tengo que alcanzarlo Tengo que alcanzarlo ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, no! Se me atravesó Idril No, Idril La está regando, ¿eh? Ahí voy ¡Ahí voy! Ahora sí ¡Ja, ja! ¡Qué buena estuvo esa, eh! ¡Qué buena estuvo esa! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! A ver, voy a agarrarlo Le lo voy a abrir ¡Oh, ese sí lo pude acuchillar! ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado Traté de acuchillar a alguien Y no se pudo? ¡Este sí se puede! ¡Órale! ¡Qué buena onda! Pero yo nada más los voy a matar Porque sí Porque me dan ganas A ver Si le reviento la cabeza Creo que me regreso un poco de vida Sí, miren Cuando les rompo la cabeza Me recupero mi salud Entonces, por eso es bueno hacer esto Nada más por eso Estas flechas Quiero tener 5 de 5 Gracias Nada más puedo llevar 5 flechas por ahora Pero Eh, supongo que más adelante Voy a poder hacer mejoras Mejoras de habilidad Para llevar más flechas ¿Cuánto es el límite? No lo sé Pero voy a tener que llevar La mayor cantidad posible Porque Es algo que sí se va a necesitar Definitivamente Ándele Ándele Te salvé Bésame Bueno, ya con eso quedamos a mano Ya la escuchaste Muévete No me estén apurando Por favor, señores Por favor, jóvenes A mí no me apuren ¿Qué estás haciendo? Jovenazos ¿Para qué? Si yo solo puedo Caray Ataque pesado Mantén presionado X Hasta que aparezca la aguja Órale Un ataque pesado A ver A ver, chichicheto Órale A ver Lleguen, lleguen, lleguen Lleguen, lleguen ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, ese sí me dio Ahí va Oye, está bueno ese Nunca lo había dicho Es algo nuevo De esta Del Shadow of War Es algo bueno Es una nueva habilidad Me gusta Me gusta eso De que le metan Nuevas habilidades ¿Cuál será la otra habilidad Que me van a regalar? Se salió volando ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó el tipo ese? Yo vi que uno salió volando ¿Ya? ¿Valieron? Ese era el último Bueno, pues Los arqueros Sí me ayudaron Quieras o no Los arqueros Sí me ayudaron Pero sigo sin saber Qué pasó con el Que salió volando Se creyó Superman ¿No? Dijo Me largo de aquí Perdimos la ciudad Intermedia Los hicimos pagar Por cada pedazo De tierra Pero ahora es suya Nuestro destino Se decidirá aquí Nuestro muro interior Es fuerte Y redoblamos Nuestros arqueros No podemos igualar A los orcos En número O ferocidad Nuestra gente contuvo A las fuerzas de Sauron En el pasado Pero algunas cosas Se perdieron para siempre Sí Por supuesto que sí Sí Ve al Gran Salón Asegura las reliquias Pero debo estar aquí Asegúrate de que las lleven Asegúrate de que las lleven A Genneth a Nun ¿Es una orden? Debes entender Debemos proteger Lo más preciado A toda costa Obedece ya Caray Sí Es una orden Que así sea Ándele Obediente La chica Pero volveré Al muro Antes del siguiente Asalto Pero resongona Eso sí Obediente Hasta hace cara de Ay esta niña De veras Un Montaraz De la Puerta Negra Oí que estaban Todos muertos Lo que oyó Es cierto Si viniste A luchar Por Minasith El Montaraz Repórtate Con el Capitán Varan No vine a unirme A tu ejército General Vine por la Palantir Y mantenerla a salvo Protege la ciudad Y la Palantir Estará a salvo Sin embargo Nuestros soldados Apuntan a los enemigos En la parte baja De la ciudad Quiere esparcir El terror En sus filas Sí Es hora De que sientan El miedo Los hombres Están formados Esa es mi especialidad Señor Usted no sabe Cuánto miedo Les puedo infundir A esos malditos Orcos Ya me he encargado De ellos en el pasado Misión cumplida Punto de habilidad Obtenido ¿Cien? ¿Cien qué? Me dieron 100 puntos de habilidad O nada más Uno Ya no entendí A ver Dice que tengo que venir acá Para asignar mi punto de habilidad Que nada más es uno Mantén presionado A para desbloquear la habilidad Agilidad élfica Que es para trepar más rápido Ya con esto puedo trepar torres A la velocidad de la luz Obtener la palantir Ahora mismo La ciudad es débil Y no resistirá Por mucho No podemos dejar A los gondorianos A su suerte Castamir tiene razón Al proteger la ciudad Protegemos la palantir Mira Las torres llevan su marca Esas fueron mis torres Alguna vez Sauron Ahora la corrupción De Sauron Se expande más allá De las fronteras De Mordor Se burla de mí Le dan visión No signa palantir Ok Y entonces Esas torres son como Tipo atalayas De Assassin's Creed Ya sabes que tienes que Subirte hasta arriba Y eso te va a revelar Zonas en el mapa No es básicamente Lo mismo Presiona esto Para venir aquí Miren Este lugar Revela toda esta zona De aquí Quiero pensar No, no es cierto A ver Vamos a checar Marcamos esto Como objetivo Desmantelaremos su resistencia En Minasithil Cambiaremos el curso De la guerra Es ese de allá A ver Voy a echarme un salto Desde aquí Bien loco Miren Bien loco Oh Que bueno que aguanto Eso y más A ver Lo de la agilidad Elfica Es lo que Ah Si es como se usa Es para trepar rápido Es para trepar rápido Miren Corro más rápido Y trepo mucho más rápido No Olviden lo que dije No es como el Assassin's Creed En Assassin's Creed Si te tardas Lo tuyo En hacer esto Pero aquí no Aquí no No te tardas del todo Saben Ah que por cierto Hablando de Assassin's Creed Hablando de Assassin's Creed Vamos a tener otra nueva serie En octubre De Assassin's Creed Origins Así que no se lo vayan a perder No son más que imitaciones obscuras De la Palantir Pero podemos ponerlas En contra de Sauron Estas torres pueden darnos visión Las purificaremos Y las haremos nuestras Mantener presionado Ve para purificar Purifícate Amornion 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 ¡Claro! ¡Claro! Aquí vemos Todo lo que se ha perdido Y todo lo que se perderá Si permitimos el retorno de su corrupción Ah, mira Ah, mira, a ver, ¿puedo hacer zoom? No, no puedo hacer zoom Dice, los ojitos esos Jadir Jadir Te permitirán localizar secretos Y recuerdos perdidos Del pasado de Mordor Analiza el área circundante Para encontrar los Puntos esos, los túmulos Ok, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago exactamente? Tengo que dar la vuelta por aquí Creo que ahí hay algo Miren, miren, el círculo se hace chiquito Eso quiere decir que entre más chiquito se hace Más cerca estoy, ¿no? Es ahí, es ahí Oh, qué buena onda ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más vas a localizar? Pequeño Pequeño talión, ahí hay otra cosa Oh, esto me gusta, esto me gusta Se ve interesante, ahí hay otro En ese edificio hay más cosas ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más hay, qué más hay? Quiero ver Uno de uno Ahí me dice todo Ahí me dice todo lo que tengo que encontrar, ¿no? Ahora Aquí en el lago Esta ciudad fue construida Sobre las ruinas de mi reino Y a pesar de todo Algunas cosas permanecen Qué buena onda Son mis túmulos Y aún siguen escondidos De la vista de Sauron Te enseñaré Por qué debemos recuperar Mi anillo Ok ¿Ya? ¿Con esto? Ya lo hacemos, ¿no? Sombras del pasado Disponible Ver ubicación Órale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Nada? Una silueta espectral Marca tu última posición Sí, pero Lo que yo quiero saber es Tengo que ir a ese, ¿no? Sí Tengo que ir a esa cosa de allá A ver Me voy a aventar un salto Bien macabro ¡Hola! ¡Hola! Llegué hasta la fiesta ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Ah, caray, ¿quién es ese? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Perdóneme, señor Perdóneme Primero el arquero, ¿no? Primero el arquero Como siempre Los arqueros son los que Más gordos caen Patealo, patealo Dale de martillazos en la cola A ver si así aprende A no estarse metiendo En las batallas A las que No los invitaron Gracias Gracias Bien, bien Lo salto Lo mato Está enfurecido A ver, vamos a ver si No, no alcanzo No alcancé a reventarle la cabeza Tengo que deshacerme ya de ¿Otro? Dos capitanes, no manches Dos capitanes en el mismo lugar Es peligroso Y este ya se enfureció Es lo peor de todo Lo enfurecido es mucho más peligroso Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo A ver Primero el arquero Como siempre, ¿no? A volar, se ha dicho Ya Esa era la última Que le quedaba al arquero Sin eso no puede Ya, va Dejen de meterse ustedes Cara Quiero matar a su capitán Y no me dejan Déjenme tranquilo Bien Gracias No, este no se va a dejar tan fácil Bueno Ahí sí ya lo matamos Eso Vamos por el de acá A ver si le alcanzo a reventar la cara No, no pude Bueno, pero ya se muere con esto Eso ya Ya está muerto ahora sí Muy bien muerto Bien Bien Nada más le absorbemos la vida No, no se puede Es inmune a eso Es inmune Pero no es inmune a los altos Ya Este ya se muere Bien Está león En nivel 3 Punto de habilidad Buena, buena, buena A ver este capitanazo de aquí Cabeza Se aturde con los flechazos en la cara Oye, está atorado ahí No puede salir ¿Ya vieron? Dense cuenta que está atorado ahí No puede salir Ay, pero lanza hachas ¿Qué le pasa? Desgraciado, infeliz ¿Por qué lanzas machetes o lo que sean? No, no puedo A ver Ya voy a ver alguna forma de De caer a donde está él Vamos a agarrar este Bien Tengo que agarrar eso porque Me va a servir para hacer mejoras, ¿no? Estas cosas ya me cayeron tan Adiós Ya tocaron la campana otra vez Se pudiera matar a ese A ese capitán Pero está atorado en una jardinera Ya, ya, ya salió Ya salió Ya salió Ya salió Salga, salga más Sálgase más ¿Qué hago contigo? ¿Qué haré contigo? No lo sé Pero voy a Darte espadazos hasta que mueras Es lo único que me queda por hacer Me tiró Me tiró de una patada Esquivar Y golpear Ah, es que este sí es de nivel alto, eh Miren, nivel 15 Por eso me está costando lo suyo Matarlo No tengo suficiente daño Como para matarlo rápido Pero ya me voy a encargar de él Ya, rápido Rápido Último Último Y se muere ¡Buena! ¡Uf! ¡Ya se acabó! Por fin maté al capitán este Un punto más para mí Si vieron un corte en el video Es porque la batalla estuvo medio larga Y como nada más es un capitán Ni siquiera es parte de la historia ni nada Para no entretenernos con ese capitán mediocre Mejor lo matamos rápido Y nos vamos directo a la misión Que es esta de acá Aunque Tengo que subir por acá primero Salto Gracias Gracias Qué buenos saltos me aviento Esta es una puerta que no se puede abrir Tengo que subir a Tengo que ir a ese lugar Exactamente No es lo que estaba en el río En el lago Sí, ¿no? Según yo era lo que estaba en el lago ¡Oh! ¿Y otro? Así Ahora le Ah, qué bueno señor Dice Nuevo enemigo Cazadores Los cazadores mantienen su distancia Y atacan con lanzas Pero son débiles en combate cuerpo a cuerpo Entonces La clave aquí será alcanzarlo, ¿no? La clave aquí será alcanzarlo Y ya si lo alcanzo Es débil Y se muere Y se muere No, tú no te metas Esta no es tu pelea, cochino Vete de aquí, puerco No es tu pelea Acabo de Acabo de vencer a un capitán Y otra vez llega otro A querer castrar No puede ser Ahí van Eso Uno más Uno más Eso Uno más Uno más Eso Uno más Sí me gusta ¿Serán? No, pues sí le hago daño con las flechas Pensé que no, pero sí Mejor me voy a ir de aquí Porque estoy a punto de morirme Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Vámonos 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 Corre, corre, corre Corre, talión Corre, corre, talión Corre, talión Corre, talión Necesito vida Si no hago algo Rápido Pronto Necesito encontrarme a un orco solo Así como este Bien Este orco solitario Es el que me va a dar la victoria Que recupera mi salud Gracias Gracias Eso era todo lo que yo necesitaba Les infundes el terror Pero llegan Siguen viniendo ¿Qué les pasa? A ver, el capitán está allá Ya casi lo mato Tengo que matarlo Tengo que matarlo Antes De que se me vaya a escapar Porque luego Cuando ya tienen poca vida Se empiezan a A creer la gran cosa Y empiezan a ¡Ay! ¡Ay, hijo de su! ¡Ay, hijo de su! ¿No? ¡No! No empiecen Con permiso A pesar de todo A pesar de todo No, no manches Ya me van a matar Ya me van a matar ¡Ya me van a matar! ¡No! ¡Wow! ¡Qué buen salto! ¡Qué buen salto, señor! ¡Bien! Otro capitán muerto Ahora solamente Tengo que ver Si le puedo quitar algo de vida A estos Que como ya destrocé a su capitán Les da miedo Según recuerdo Sí Les da miedo Les da miedo Cada vez que matas A uno de sus capitanes Se asustan Cobardes esto ¿Ya? Ya muérete Ya un espadazo Y se murió Agarramos esta Si agarré la otra Por cierto Ya ni siquiera Me acuerdo Si sí la agarré La del otro capitán Que maté en la jardinera Se me hace que no, eh Capaz Que ni siquiera Agarré La otra que estaba Allá No lo recuerdo Tengo que checar el video Ustedes seguramente Ya lo saben Pero yo tengo que revisar El video A ver si la agarré o no Si no, creo que de todos modos Se queda ahí, eh No es como que vaya a desaparecer O algo Simplemente se queda allí Y puedo regresar por ella Más al rato Es aquí Vámonos Aquí está la misión Aquí está La misión Uy, casi me aviento al barranco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Talion? No hay necesidad De ser tan agresivo Sombras del pasado Descubre El almacén antiguo De Celebrimbor Y explora los recuerdos De sus batallas pasadas Con Sauron Habilidad Ira élfica Esto me va a desbloquear Una habilidad Órale Entonces es por eso Que conviene Encontrar las cosas estas De De Celebrimbor, ¿no? Porque si las encuentro Me van a dar Más habilidades Más y mejores habilidades Que por cierto Hablando de eso Vamos a equiparnos Alguna de aquí Ejecución Me la voy a poner Esta de ejecución Es definitivo Que si me va a servir Eh... Cero puntos No, ¿saben qué? No agarré la del de la jardinera Lo acabo de confirmar Acabo de confirmar Que no agarré El punto de habilidad Del tipo de la jardinera Entrar al mundo De los espectros Órale Se abrió una puerta Frente a mis ojos Como un ábrete sésamo O algo así, ¿no? Ah, qué cosas ¿Por qué no agarré Ese méndigo punto? ¿Qué onda? No se escucha ¿Qué pasó? Nuestros mejores guerreros Se encuentran aquí Pequeño detalle del juego, ¿no? Protegimos por nuestra poderosa Protegimos por nuestra poderosa No Y usábamos nuestras artes Para atraer las virtudes De los elfos Mientras marchábamos ¿Por qué hablas como drogadicto? No sé Pero estoy leyendo Porque no jala esto ¿Y tenían un al niño élfico? Sí Y con él Y con él Forjé un ejército Dirigí el ataque Contra Sauron ¿Por qué no se escuchará esto? ¿Qué pasa? ¿Qué onda con su vida? Bueno Está bien Ya se escucha Ahora sí Qué loco, ¿no? Oh, tengo que recrear La vida de Celebrimbor Habilidad desbloqueada Ira élfica Acumula furia Al matar enemigos Cuando tu furia Esté al máximo Presiona Las dos palancas Para desatar Ira élfica Durante la ira élfica Presiona X repetidamente Para matar a soldados orcos Apunta hacia un capitán enemigo Con L Luego mantén presionado X Para infligirle gran daño Además durante ira élfica Tendrás potencia Y puntería élfica Ilimitadas Wow Pues es como una habilidad chida ¿No? Como la de A ver Primero hay que cargar La ira élfica Si no de nada sirve Es como En el God of War ¿Se acuerdan? La ira La ira titánica Y todo eso La ira de los titanes O sea Entre más monos matas Más se recarga La ira élfica ¿No? Y llega un momento En el que la desatas Y eres básicamente Invencible Durante ese rato Ya la tengo Ya la tengo Según yo No, no es cierto No, no es cierto Todavía no la tengo Creo que tengo que matar A muchos más Ahí está Mira Mientras más Mates El multiplicador De daño Va aumentando Miren Por dos Por tres Por cuatro Y eso hace que Se cargue más rápido La ira élfica Órale Que chido Órale Que chido Ah ok Entonces vamos a seguir Aumentando el multiplicador Lo más que se pueda Lo más que se pueda Por estar viendo El multiplicador Ni siquiera estoy Viendo acá Y me están golpeando Bien Bien Oye Este Celebrimbor Si lo hacía para pelear Ahora entiendo Por qué soy tan chido Ahora entiendo De dónde saqué Lo buen peleador Pues es que en realidad No soy yo Es Celebrimbor Que es el que la arma Él es el que sí sabe A ver Ya casi está La ira élfica Deserta el poder Del anillo único Ya está Wow A ver Pégales A ver Chichicheto ¿Qué? ¿Ya? ¿Gané? Órale No manches Se pone cámara lenta Y los mata A todos Está chida La habilidad Definitivamente Ahí está Sauron Sí Era poderoso Celebrimbor Me queda claro Que era muy poderoso Está chido eso De que se detenga El tiempo ¿No? Ah Y le quitó El anillo El anillo Es con el que te desapareces Sí Creo que sí El nuevo anillo Nuestro anillo No ha sido corrompido Por su sombra Es perfecto Órale Qué buena historia Qué buena historia Te aventaste Mi Celebrimbor Oye Esta habilidad Me gusta Esta habilidad Que me acaba de dar El Celebrimbor Me gusta Mira Elfica Misión cumplida Deseta el poder Del anillo único 10 de 10 derrotados Alcanza la furia completa Antes Que se agote el tiempo Buena Cumplí los 3 objetivos Y un punto A De habilidad nuevo El anillo está perdido Por ahora Pero aún podemos Obtener la palantir Entonces iremos Al gran salón Idril está ahí Gemas Puedes insertar gemas En un espacio Del equipo Para obtener bonificaciones Les puedo ayudarnos O sea ¿Cómo? Gemas ¿De cuáles? Ah Tengo 600 Entonces sí se puede Ah Puedes insertar gemas A ver Aquí Y ya queda ¿No? ¿Cuántas gemas Le pongo o qué? Pero si no tengo Tengo esto Riquezas Arma Gema de riqueza Tallada Arma Aumenta un 7.5 La probabilidad De que los enemigos Asesinados Con esta arma Dejen caer Moneditas Ah mira Entonces se la pongo Pues claro Pues claro Vamos a quedarnos Con esto ¿Y ahora qué? Aquí hay otra misión ¿Esta es otra misión? Sí miren Root Comenzar Esta es otra misión Pero tengo curiosidad De explorar Qué tantas cosas Hay por aquí Puerta de Ithildin Esta puerta Está bloqueada Por una Inscripción De Ithildin Encuentra Los Ithildin Perdidos Que están esparcidos Por la región Ok Entonces ha de ser Como una especie De reliquia O algo Voy a subir Y la voy a encontrar Restaurar poema O sea O sea ¿Cómo? En la tierra De Mordor Donde yacen las Eh Me dice que Donde yacen las ¿Qué? No Ni idea ¿Qué onda con esto Del poema? Le muevo Según dice Que con la A Y luego con la palanca Pero no hace nada Entonces no sé Tengo que checarle Ahorita no tengo tiempo De revisar eso Supongo que Otro día Lo averiguaremos Para ver qué tal está ¿No? Yo por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Ve nada más esa toma Ve nada más Esa Toma Para la miniatura Me gusta Me gusta para la miniatura A ver un poquito más así Un poquito más así Más arriba Eso Se ve bien Se ve bien Qué buena herramienta Esto de poder sacar Miniaturas como se te antoje